Cara a cara con Rosalía Gracias por continuar con nosotros en este programa y vamos a hablar ahora de una película que ha tenido muchos comentarios, yo diría que la mayor parte positiva se trata de la película En el nombre de la hija de la muy conocida cineasta Tania Hermida Tania no puede estar aquí, pero creemos que es muy importante hablar con sus editores, dos jóvenes que han hecho un trabajo que a veces la gente no sabe quién lo hace, pero que están detrás de las cámaras, se trata de Vanessa Mores y de Juan Carlos Donoso les doy la más cordial bienvenida a ustedes cuéntenos, no sé quién quiere empezar a ver, empecemos con Juan Carlos primero me gustaría conocer un poco tu trayectoria estudiaste cine, eres autodidacta ¿es esta la primera película? Algunos detalles bueno, empecé a estudiar cine, estudié cine en la San Francisco me gradué diciembre de 2006 pero desde antes estuve como vinculados con los proyectos principalmente nuestros profesores y allegados y de ahí, no sé, estuve editando con Mateo Herrera su largometraje Impulso también estuve trabajando en la edición preliminar del documental La Labranza Oculta con Gabriela Calvache estuve en la asistencia de edición de Qué Tan Lejos también y ahí nos conocimos con Tania porque Tania fue profesora de la San Francisco pero no fue profesora a mí, entonces nos conocimos en ese proyecto y trabajé ahí con Iván Mora que era mi profesor de dirección y él editó la película y así van surgiendo los vínculos lo tuyo es la edición, eso es lo que te gusta hacer lo que más me gusta es dirigir pero me parece que es una gran escuela este es un paso, estás aprendiendo ajá, sí, me encanta la fotografía y la edición entonces como a través de esos dos campos como que voy a cultivar excelente, antes de hablar de la película vamos a preguntarle algo parecido a Vanessa ¿cómo es tu trayectoria? ¿qué has hecho? ¿qué estás haciendo? sabemos que participas en la edición de El Nombre de la Hija ¿es eso lo que quieres hacer siempre? ¿es un paso como nos ha dicho Juan Carlos? Sí, bueno, yo llevo editando aproximadamente unos cinco años mi formación en realidad no ha sido muy académica tengo un año y medio un poco de academia en Buenos Aires y también aquí en Quinto pero sí, por mi impaciencia que estaba contando decidí hacerlo por mi cuenta y no te arrepientes y no me arrepiento estás contenta, o sea, quieres que la práctica te da más que mil horas de clase sí, yo creo que en el cine en esta ¿estás de acuerdo? no es cierto, una cosa es lo que se aprende allí en la aula y otra cosa es ya hacerlo bueno, nos pasa en todas las profesiones creo sí, y creo que en el cine específicamente es mucho más, eso es mucho más palpable porque bueno, sabes que un título no te sirve o sea, un papel realmente no te sirve lo que vale es la experiencia si no sabes mover una cámara, si no sabes apuntar si no sabes encuadrar ¿tú quieres quedarte en edición o quieres ir a otros pasos? por el momento me gusta, me encanta la edición ¿quiénes son tus referentes? bueno de editoras que tú quisieras llegar a esos niveles? sí, realmente yo, esta es mi primera película de ficción yo realmente me dedico más a la edición de documental y es un poco, es distinto un poco la edición de ficción y la edición de documental en documental un poco más se emplea la realización también ¿no? como editora, sí y en ficción sigues ciertos, o sea, sigues el guión y trabajas con el director al lado y entonces es un poco diferente entonces yo creo que esas dos partes esas dos caras de la edición me encanta, me encanta no sé, me encantaría seguir te preguntes referentes ¿tienes algún editor que tú sabes que fue bueno en el mundo entero y que tú quisieras llegar a esos niveles? no, como referente, sí no tengo uno específico así, no, realmente ¿cómo fue tu involucramiento en esta obra? en el nombre de la hija? bueno, yo edité, digamos, el tercer corte y el corte final de la película Juan editó el primero y segundo corte entonces, nada, cuando terminó por razones personales Juan se tuvo que retirar de la edición Entraste entonces entré yo muy bien, y entre los dos hicieron un complemento que ha sido bueno ¿qué significa para ti esta película en el nombre de la hija? personalmente ¿qué significa la película? no, personalmente para ti personalmente en mi proceso o sea, yo creo que para mí fue valiosísimo y ha sido valiosísimo trabajar con Tania que yo creo que es realmente de las directoras notables de Latinoamérica del mundo, del país más y aprendí muchísimo con ella para mí ha sido como Tania es muy clara en lo que quiere decir en su contenido eso facilita la tarea de ustedes como editores completamente es como lo que quiero decir en esta escena es esto de la religión lo que quiero decir en esta escena es esto de este personaje que está atravesando esta transformación entonces como es muy pedagógica es muy académica también en ese sentido entonces hace escuela de alguna forma hace escuela completamente entre la sensibilidad que tiene como en el plano estéticamente y en los contenidos entonces para mí ha sido como una experiencia como de irme apoderando de lo que es contar una historia en los contenidos mismos ¿no? Interesante Vanessa ¿cómo ha sido la reacción de la gente según lo que tú percibes con relación a la película en nombre de la hija? Bueno a mí me han llegado un montón de comentarios amigos, familiares colegas así y la mayoría son positivos o sea en realidad en la gente es una película que identifica a muchos sectores no solo a mayores, adultos y no solo a niños Claro y a alguna gente le impacta algo como ver la hacienda de Yunguilla por ejemplo por supuesto para muchos cuincanos y a otros la actuación y otras cosas y a otros la trama y la historia y a otros imagina yo estuve fui dos veces a la sala de cine a ver la peli y nada la segunda vez que fui me acuerdo que antes de empezar la película había unos niños que estaban atrás que gritaban papi pues se quedó y tú estabas entre el público claro yo estaba entre el público y yo decía chuta no voy a dejar ver la peli y yo así y de pronto con ganas de decirle cállense oigan pero de pronto empieza la película y todo y luego claro ya están quietitos si quería regresarme a ver y eran parados viendo así pero con una tensión y riéndose o sea que eso esa fue una linda experiencia claro y yo dije que bestia o sea el prejuicio y esta nota que tenemos claro nosotros cuando escuchamos digamos este estorbo así de la bulla y a lo mejor no se dan cuenta que eso es siempre antes de cualquier película mi sobrino de 3 años se la quedó viendo y se quedó con anécdotas de Manuela de todos los personajes y se quedan con frases mi sobrino de 3 años tú también te has metido a las salas de cine a mirar la película claro completamente y también has sentido esas reacciones buenas claro si las risas y como es curioso porque es una película que tiene como una una crítica muy de fondo a la cultura digamos conservadora católica sin embargo somos un país católico pero la gente se identifica con esas cosas que a veces a uno también lo limitan entonces eso te provoca risa te provoca recuerdos esa identificación hace que la gente se ría de alguna forma completamente o sea todo el mundo tiene su abuelita como cuando te mandan por el internet el cholómetro uno dice a ver cuántas de estos del cholómetro estoy metido y siempre encontramos cosas es interesante ¿qué planes hay a futuro para los dos la pregunta tanto para Juan Carlos como para Vanessa planes futuros yo bueno en el 2009 presenté un proyecto al Consejo Nacional de Cine y gané para producción entonces desde ahí lo he estado desarrollando y tengo un proyecto de película que se llama Saudade que es una coproducción con Argentina y la voy a rodar debería ser con Brasil con ese nombre claro y por ahí lo buscamos pero hubo mucha afinidad porque en realidad se trata la historia de un adolescente en 1999 es como una historia de crisis bancaria y clase media entonces también nos identificamos asimilable lo que está pasando con el corralito en esa época y todo el asunto entonces lo hicimos con un amigo ¿cuándo va a estar esa película? la vamos a rodar en mayo del próximo año recién y estamos hablando entonces después del rodaje un año más más o menos entonces lleva su proceso de maduración entonces vas a estar dirigiendo esa película sí das el gran paso ese sería el gran paso entonces ya no estaríamos hablando con el editor Juan Carlos sino estamos hablando con el director también eres director ahora bueno eres director estás dirigiendo una película y en tu caso Vanessa tú me decías estás contenta con su trabajo como editor vas a seguir en eso sí o sea me encanta me encanta la edición tengo soy parte de un proyecto de un proyecto lindísimo del que me enamoraba desde el 2008 hemos estado trabajando en este proyecto con Máquina de Cine en la fundación y nada y es documental sí es documental llevamos cine a comunidades remotas del país y damos talleres de cine se llama Ojos que no ven el proyecto y nada yo el siguiente año tenemos parece una agenda con Ojos que no ven bastante apretada nos vamos a la frontera todo el cordón fronterizo de Ecuador y bueno dentro de eso también para mí el viaje es algo que está en mi vida como principal y básico y absolutamente en primer plano y entonces entonces vas a seguir viajando por el país ese año fue mucho viaje y el próximo año espero también quiero ver si voy a Brasil quiero ver si voy a estudiar si voy a estudiar bueno ir al festival de gramado y a todos esos para mí el mejor aprendizaje mejor aprendizaje en todo para fotografía para edición como aprendizaje de vida también Brasil tiene excelente fotografía en las películas desde las novelas y las películas por supuesto estupendo bueno chicos mucho éxito en la dirección en la edición y en sus proyectos de vida me parece que es muy interesante conversar con ustedes y me encanta gracias gracias también queridos amigos y regresamos luego de una breve pausa